Era amigo de mi papá, un periodista de reputación. Era una estrella. El Canaletti de la época, jefe de Canal 13. Yo fui a hacer una suplencia, recién casado, muy jovencito. Primer mes, me morfé todas las notas del noticiero, todas, ¿eh? Un noticiero que encabezaba Juan Carlos Pérez Loazó, Ramón Andino, Jorge Jacobson. Era la selección. Procedo del periodismo, claro. La selección, pausá. Llegó Leo Glazer, sus vacaciones en febrero, y solo me mandó a hacer una nota, la primera. Porque cuando volví de la nota me entró a decir pelotudo, boludo, que esto, que el otro. Y yo le dije, me le acerqué, le dije, si me decís una sola vez más, boludo, te voy a meter una piña. Nunca más salí a hacer una nota. Ah, te congeló. Cuando terminó febrero, me quedé sin laburo. Pasó la vida, yo seguí laburando en el medio, no en Canal 13. Mario Gavilán, que era el capu de cuore, me despidió el día que, bueno, pibe, esto fue un paso, que esto que el otro. Pasa el tiempo y el día que iba a hacer a declarar a tribunales, a mí me manda el diario Crónica y lo vio a Leo Glazer. Y ahí lo agarraste del cogote. Sí. Bueno. Impresionante. Pero sobreviviste a la selva. Pero nadie me vino a poner la guita que dejé de cobrar en Canal 13 cuando yo tenía pan duro y manteca en la heladera para morzar. Sobreviviste, Venturas, y acá estamos. Vamos a la segunda parte, a la nota de Maxi Guione, ¿eh? Porque no solamente dijo todo lo que dijo, sino que dijo mucho más. Fíjate. Este tipo, este señor, cuando yo le digo eso, ahí me doy cuenta que estábamos al aire. Sacó lo peor de mí. Yo, de hecho, tartamudeé. Yo tengo una dislexia cuando me pongo nervioso. En realidad, más que nervioso, es cuando tengo miedo. Yo no le falté el respeto a él. Él me lo faltó a mí. Y se aprovechó de un novato, con miedo. Aparte, él era así, jodía mucho a la gente, molestaba. Que venga la familia a decírmelo. Es que no van a venir porque saben que tengo razón. Seguir leyendo. El irrespetuoso que le faltó, que le habló mal a Carlin Calvo. Bueno, para esa gente va este mensaje. Están todos equivocados. Tienen que escuchar las dos campanas siempre. Y la campana que no se vio, justamente, fue en el corte. Él hizo sacar lo peor de mí. Y, por otro lado, cuando hago ese descargo... No, cuando hago ese descargo, no, perdón. Cuando le digo lo que le dije, que le tenían que cortar la carne, se escucha la voz de Rani diciendo, además de sordo disléxico. O sea, que una persona sorda y disléxica para Rani es una persona que no sirve. Es una persona que no está entera. Es una persona que no está apta. Después dice, vamos a la pausa y los tres a la vez. A la pausa, Maxi. A la pausa, Maxi. A la pausa, Maxi. Entonces ya es demasiado. Mirta, como oradora, te hizo un pedido de disculpas. Te dijo, bueno, perdón la situación. Porque vos habías hecho un pedido atrás de cámara, antes de empezar el programa. Como que no se te dijera... Yo le pedí a Carlin Calvo y a Leirado y a Rani que no me digan sordo, que no hagan chistes con eso porque no lo había blanqueado. No, a Mirta Legrán yo no le pedí, eso no lo escuchó ella. No, creo que la señora Legrán es inimputable. Ya, no sé, no, no. Y creo que se vio metida ahí en ese... Por ahí le vino bien en cuanto al rating. Que todo el mundo vea lo que es el bullying que hoy sigue existiendo. Todavía no se erradicó el bullying. Se disfrazó en todo caso, está camuflado. El bullying sigue existiendo, el bullying laboral es lo peor que te puede pasar y más cuando sos un chiquilín. Así que fue mucho el miedo. Estaba realmente actores, me llamaban y me decían estás en un balde de mierda. Mi pésame me daban cuando yo empecé a grabar los machos. Me hacían rancho aparte, me daban la espalda, no me hablaban. Son los tres maltratadores. Los tres son maltratadores famosos porque es incómodo trabajar con ellos. Así que me banco la que venga. Me banco la que venga. Pero a solas. A los pobres. Uno ya se murió. A los otros dos. Los espero donde quieran, a la esquina que quieran. Pero sin cámaras, sin toda esta cosa. Que sirve y gracias para que por fin dejen de decirme el que le faltó el respeto a Carlin Calvo. Pero ¿quién es Carlin Calvo? Carlin Calvo me cagó, me hizo sentir. Yo casi me dedico a otra cosa. Dije la televisión es esto. Yo no quiero esto para mí. O sea, mirá lo que puede lograr un tipo sobre un joven. Puede lograr hasta que cambie su destino. No me animaba a vender más porque viste lo que era el material. Esta nota es realmente impactante. Puedo sumar la palabra de un amigo de Carlin Calvo. Nos está mirando Babi Echecopar. Sí. Y me dice, Carlin nunca haría nada para perjudicar a un compañero. Incluso me aclara, él se reía de su propio tema de salud. Nunca haría eso con maldad respecto a los comentarios. Y es más, con los actores nuevos, fue un guía y un maestro. Dice Babi, sí, bueno, amigo. Lógicamente que se pone del lado de Carlin, que hay que decir también, no tiene defensa posible. Carlin no está más. A mí me gustaría escuchar a Rodolfo Rani y a Leirado. Sin duda. A ver, hay dos personas que sí están con vida. Carlin ya no está. Carlin ya no puede defenderse acerca de esto. Pero sí hay dos grandes actores, Leirado y Rani, que sí podrían, llegado del caso. Maxi no pide que sea una disculpa pública. Pide que sea una disculpa privada. Sí. Sin cámara. Personas que, llegado del caso, podrían llegar a revertir. Ahora. Está hablando de bullying, chicos. Es algo que existe. Y pasaron 20 años de esto. Casi deja la profesión. Fíjate que él 20 años tuvo esto adentro y salió ahora con un posteo el otro día. Porque los videos le llegaron durante 20 años. El otro día le exploté y me cansé. ¿Por qué no habló antes? Porque para, para, Diego, Diego, Diego. ¿Cuántas veces decimos que la víctima... No, momento, momento. Solamente, solamente por... Pero, 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 Diego... Diego, Diego, me sorprende de vos. Diego, me sorprende de vos. Estamos hablando de bullying. No es joda, ¿eh? Hay pibitos que se suicidan porque le hacen bullying en el colegio. Diego, no es un tema menor. No, perdoname, pero no es un tema menor. No es un tema menor. Tenía 29 y hoy tiene 50 años. No importa, pero no importa la edad. ¿Vos no escuchaste cuando él dijo que estuvo a punto de dejar la carrera por el bullying que le hacían? Y a lo largo de todo este tiempo, y él lo explica en la nota, hace tres años que se operó para poder escuchar bien. Y él tenía miedo de que los productores no le den trabajo precisamente porque él no podía escuchar. Claro, porque, a ver, ¿qué significa no poder escuchar para un actor? Que el otro actor, cuando le da el pie, no lo escucha, ¿entendés? Entonces se entorpece la escena. A ver, lo que le dijo a Carlin, que lo adoro, y no hablo en pasado, no es que lo adoré, lo adoro a Carlin porque he compartido muchísimas temporadas y muchísimas notas con Carlin Calvo. Pero, digamos también, lo que sufrió, en todo caso Maxi, es intransferible, Diego, es intransferible. Él se cayó a algo viendo un video que lo incriminaba a él. No, no. Digo, ¿por qué lo dijo antes? Yo era inocente en esa situación. Vamos a repasar, un segundito, vamos a repasar la situación. Empezó a circular en internet un video que muestra lo que ya te contamos y lo que compartimos. La mesa de Mirta, en donde fueron los protagonistas de Los Machos, y supuestamente, supuestamente, Maxi Guione le dijo a sus compañeros, che, siempre me vuelven loco con lo de Sordo, no me vuelvan loco ahora en la mesa de Mirta. Claro. ¿Y qué hicieron los muchachos? Lo volvieron. Lo volvieron en evidencia. ¿Por qué se hizo este video? Un segundito. Maxi Guione dice, no fui yo quien publicó el video. Empezó a circular. Por eso él hace este posteo, luego de ver el video. Vamos a leerlo, Cori, vamos, dale. Sí, dice, pensar que le dije que no dijera sordo al aire, ya que yo no lo hacía público por temor a no trabajar. Y se encargaron, los tres, aclara, de dejar bien claro lo contrario a lo que les pedí. Pero gente dañina, dañina, hay en todos lados. Pasa que yo era pendejito y tenía miedos. Hoy llego a vivir una situación similar y se pudre la momia con solo tres movimientos. Era así, la generación del miedo éramos, dice Maxi. ¿Y cómo le explicás al público que estaba yo en un balde de mierda? Bueno, no tengo que andar explicando que soy buena persona y que fue tan feo momento que este tipo sacó algo muy feo de mí. Algo que jamás haría sin estar en una emoción que me desequilibró. Para los que me decían después de 20 años que les falto respeto a Calvo. ¿Y él a mí? ¿Qué? Y eso que se murió como siete veces. Saludos. Y bueno, y ya explica de dónde es ese video. Este video, perdón, pregunto. ¿Se hizo viral ahora? Perdón, dice que ese video, perdón, dice que fue una pesadilla para él. Y también aclara que ese elenco fue una pesadilla. Yo les explico qué pasó con esto. Esta es una publicación del sábado, del fin de semana de él. Porque este video, junto con otros momentos bizarros de la mesa de Mirta, circulan permanentemente. No era un video en el que se buscaba a Maxi Gione con Carlin Calvo. Era cada vez que se... Exactamente. Hay muchas cuentas en Instagram que hoy recuperan videos de hace 15 años atrás. Y él está cansado. ¿Este video en su momento se hizo viral o pasó inadvertido? Hace 20 años. Hace 20 años no había. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero ¿sabés por qué pasó inadvertido? Porque cuando vos ves el video, parece todo gracioso. Parece que todos lo hacen con humor. Pero mientras todos se reían y pensaban que era humor, había una persona que la estaba pasando para el video. En esa época no lo tomabas todo eso como bullying. Yo le caí a Maxi, perdón. Sí, a ver Diego. Me retracto. Yo le caí a Maxi pensando que este video se había hecho viral en su momento. No, 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 no. A los ojos de hoy... Sí. Y se repite sistemáticamente este video. Porque es ahora. Mira, perdón, no era mi tema. No, 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 está muy bien. Pensé que había pasado hace 20 años y que recién ahora hablaba. Y dejame sumarte un dato, Diego. Porque esto lo posteó Maxi Gio en este fin de semana. Lo vio nuestra producción. Lo fue a buscar. La nota que vimos recién se hizo, si no me equivoco, el lunes. Y sigue con tanta bronca como en el momento que posteó. Fíjate qué duro que fue. ¿Cómo tuvo adentro este tema más de 20 años? Sí, pero es peor. En la nota hay cosas que yo... Cosas durísimas, dice la nota. A ver, me solidarizo con él por el momento que pasó. Que quizás como público, en ese momento uno se ríe y no entendió que para él era realmente una situación complicada. Pero por otro lado, él es muy duro en la nota. Él dice, ah, pero se murió, como medio irónicamente, hablando de Carlin. Se murió 7 veces, dice. No, no, eso lo dice el posteo. Pero en la nota hace referencia a Carlin y medio irónico dice que se murió. Bueno, la muerte no está buena tampoco. Hay cosas que no están buenas, porque detrás hay una familia y porque esa persona hoy no está y no se puede defender. Yo me pregunto, ¿por qué tanta bronca con Carlin y no tanta con Leirado y con el otro? Pero no, no, no. Corita, el que empezó fue Carlin. Sí, después viene López, Rodolfo y Leirado. Está bien, pero se sumaron. Está bien, perdón. Sí, aparte Carlin es el protagonista del video. Un segundito, chicos, chicas, atención. Esperá un poquito. Dice. Una maltratadora. Soy una maltratadora. Escuchá. No. Dice claramente. Son tres, fueron tres maltratadores. Sí. ¿Y sabes por qué? No, digo esto porque Corita dice, no cayó tan duro contra... No, 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 sí cayó tan duro. Está bien, pero vos fijate en la nota. Es irónico cuando habla de la muerte de Carlin. Está bien. Digo, tenés que... Vienes lo que te hace pensar. ¿Qué te hace pensar? Que había algo más con Carlin que con el resto. Y bueno, si se dio la situación con Carlin en el video, pensando que estaba en corte, pero igual está mal decirle lo que le dijo, como respuesta obviamente, porque él sentía que lo que le había dicho Carlin, con Rani, con Leirado, pero es como que Carlin, a ver, los que conocimos a Carlin en toda esa época era así, era el líder de la joda y los demás se prestaban. Carlin era bravo. Era bravo cuando se enojaba, era muy malhumorado, pero era un gran jodón también, que no tenía límite. Era la joda del gaste. Claro, pero si vos le pedías que no, no estaba bueno. No tenía límite, decís. No tenía límite. Es otra época, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Está bien, hay que entender esto, ese video se hace viral ahora, si eso pasara ahora en la mesa de Mirta y lo mandan a una plaza. Sí, a ver, hoy sería un escándalo. Hoy los galancitos irían en cana. Lo que quería decir, además, cuando lamentablemente Carlin sufrió el ACV, Carlin también en su momento, cuando empezó a recuperarse, tenía miedo de que nadie le diera trabajo y fue Javier Faroni el que le dio la oportunidad de volver al escenario a trabajar. Entonces, a ver, Carlin pasó también por esa situación de sentir el miedo de que no le dieran trabajo a los productores. Imagínate si Carlin, con lo que era Carlin Calvo, tenía ese temor, el temor que podía tener Maxi, que recién convenzaba a su trabajo que le trataba de sordo. Guione tendría que haber pensado que hay una ex mujer que es Galuchi, que tiene un hijo, a ver si podemos, un segundito, Dieguito, por favor. A Carlin no está bueno, eh. Estamos tratando de hablar con Maxi Guione en este mismo momento. Sería muy, muy importante poder hablar con él. Voy a pedirle a la producción que siga intentando. Igualmente, nada, yo anoté las palabras discapacidad y la palabra bullying. Digamos, ¿qué? ¿Hay discapacidades que pesan más que otras? No, sin duda. ¿Sí? ¿Vos decís que sí? No tendría que ser así, Tartu. No tendría que ser así, pero es la realidad, eh. Después lo desarrollamos, pero es así. Hay discapacidades que valen menos que otras. Porque hablamos de discapacidades y no de capacidades especiales. Ah, bueno. Perfecto, también es una muy buena manera.